Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta semana. Antes que nada, en nombre de la familia Chamorro Barrios, quiero agradecer a muchísimas personas que por distintas vías nos han hecho llegar sus mensajes de cariño y solidaridad y sus oraciones por la recuperación de la salud de mi madre, Violeta Barrios de Chamorro, expresidenta de la República. El lunes pasado, mi madre sufrió un accidente cerebrovascular que le produjo un severo derrame cerebral y durante toda esta semana ha estado en cuidados intensivos en el Hospital Vivian Pella, donde aún permanece en un estado delicado, pero de acuerdo a los médicos que la atienden, se encuentra en condiciones estables. Y en dependencia del dictamen de los médicos, esperamos poder brindarle más información en los próximos días. Así que infinitas gracias a todos por sus oraciones, su solidaridad y sus buenos deseos por la mejoría de la salud de Doña Violeta. Esta noche hablaremos sobre la creación de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Y aquí en el estudio estarán con nosotros tres de sus integrantes, el empresario Michael Healy, el estudiante universitario Harley Morales, ambos de la Alianza Cívica e Ivania Álvarez, del Movimiento 19 de Abril de la Articulación de Movimientos Sociales. Les presentaremos una entrevista con Arturo Cruz, ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos, sobre la posible aprobación en ese país de la ley conocida como la Magnitskinica. El final del programa, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Dos sistemas de baja presión actuaron simultáneamente sobre el Caribe y el Pacífico del país, causando fuertes lluvias en todo el territorio nacional. Según Ineter, ha caído un acumulado de 100 milímetros de lluvia, saturando los suelos y provocando inundaciones y desbordes de ríos. Al cierre de esta edición, los medios oficiales reportaban al menos cuatro muertos y más de 3.000 familias afectadas en 54 municipios de 12 departamentos del país. Después de cuatro días desaparecido, el joven Dennis Madrid Obando, de 28 años, fue encontrado sin vida en el Instituto de Medicina Legal. Su cuerpo presenta dos balazos en el pecho. Madrid participaba en las marchas azul y blanco y había denunciado el acoso de militantes del FSLN en sus redes sociales. La policía asegura que fue asesinado durante un robo con intimidación y presentó a dos sospechosos del delito. Su madre, Ada Obando, rechaza la versión policial, aunque ha desistido de presentar alguna denuncia. No quiero saber nada de policía, ni que estén viniendo, ni que estén pasando ahí. Y que no me llame para entrevistarme, ni nada. ¿Eso es porque no confía en ellos o porque no voy a confiar a Mora? El líder universitario y preso político, Edwin Carcache, envió un mensaje de aliento a los nicaragüenses durante su audiencia inicial por la acusación de terrorismo, robo agravado y entorpecimiento de servicios públicos. Carcache exigió libertad para los presos políticos y denunció la violación a sus derechos constitucionales. Te amo, Nicaragua. Te amo, Nicaragua. Fuerza. Los quiero mucho a todos. Los queremos mucho a todos, Nicaragua. Saludos a todos nuestros familiares y amigos. Los queremos. De verdad. No queremos más abuso de poder, ya no más. El documentalista y antropólogo David Goethe-Lusiak, de nacionalidad austríaca estadounidense, fue deportado por el gobierno después de asediarlo con acusaciones de ser agente de la CIA. Goethe-Lusiak colaboraba con medios como The Guardian, NPR y Radio Ciudadana en la cobertura de la crisis de la dictadura. El periodista fue interrogado durante más de cuatro horas y amenazado por oficiales de la policía e inmigración antes de ser enviado a El Salvador. El gobierno continúa desalojando tomatierras de propiedades invadidas con su venia durante la crisis política desatada en abril. Más de 400 familias fueron desalojadas en el sector de Miraflores, en la carretera Agiloá. Otras 350 familias fueron expulsadas de una propiedad en kilómetro 13 de carretera norte. Sin embargo, más de 5.000 manzanas de tierras productivas continúan tomadas en las zonas rurales. Los 28 países que conforman la Unión Europea exigieron al gobierno de Daniel Ortega que ponga fin al uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes, que aplique el Estado de Derecho y acabe con el clima de impunidad que impera en el país. También demandó frenar los arrestos que criminalizan la protesta pacífica, así como la liberación de los presos políticos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó que la represión del régimen orteguista gira hacia un estado de excepción, que implica prohibiciones a las garantías constitucionales y mayor asedio a la prensa independiente. El secretario ejecutivo de la CIDH, Pablo Bravo, advirtió que este régimen de prohibiciones podría demostrar que Nicaragua se está sumergiendo en una nueva etapa de la represión. El Banco Mundial proyectó que la economía de Nicaragua se contraerá en 2018 y 2019 como consecuencia de la crisis política. El pronóstico es a distancia del optimismo oficial y calcula que el PIB caerá a menos 3.8% en 2018. Además, el Banco Mundial califica como crítica la crisis política del país y descarta perspectivas de nuevos proyectos debido a la creciente incertidumbre. La Red contra los Delitos Financieros de Estados Unidos emitió un aviso para las instituciones financieras sobre el riesgo creciente de que fondos procedentes de la corrupción política en Nicaragua puedan ingresar en su sistema. Según este organismo adscrito al Departamento del Tesoro, allegados al régimen de Daniel Ortega podrían adelantarse a posibles sanciones y colocar sus recursos en ese país o usar sus bancos para trasladarlo a otros países. En Washington, un juez federal bloqueó la suspensión del programa migratorio de Estatus de Protección Temporal, mejor conocido como TPS. El TPS para Nicaragua se vence en enero de 2019, pero al menos siete congresistas han solicitado al gobierno de Donald Trump que reconsidere la suspensión del programa, que beneficia a unos 2.550 compatriotas. En Brasil se celebraron hoy elecciones presidenciales, en las que el favorito según todas las encuestas es el ultraderechista Jair Bolsonaro, candidato del Partido Social Liberal. Sin embargo, las proyecciones indican que Bolsonaro tendría que competir en segunda vuelta contra Ricardo Haddad, candidato del Partido de los Trabajadores, cuyo líder, Lula da Silva, se encuentra en prisión. De vuelta en Nicaragua, 43 organizaciones encabezadas por la Alianza Cívica y la Articulación de Movimientos Sociales, crearon la Unidad Nacional Azul y Blanco como una estrategia de lucha civil para enfrentar al régimen de Daniel Ortega. La unidad proclamó que su objetivo principal es construir una Nicaragua con democracia, libertad, justicia, para lo cual es indispensable la pronta salida del poder de Daniel Ortega por vías democráticas. La nueva coalición demanda restablecer el diálogo nacional y convocar a elecciones anticipadas. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y en medio del desastre que han provocado las lluvias en distintos departamentos y comunidades de todo el país, queremos expresar nuestra solidaridad con todas las familias que han sido afectadas y que requieren de un plan nacional de asistencia que priorice, en primer lugar, la protección de las vidas humanas y su salud y la preservación de la infraestructura social. Esto como una obligación del Estado que debe separarse totalmente del partidismo y la politiquería. Vamos a una pausa y regresamos con Michael Healy, Ivania Álvarez y Harley Morales, integrantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Este jueves se proclamó la creación de la Unidad Nacional Azul y Blanco, una coalición de más de 40 organizaciones encabezadas por la Alianza Cívica y la articulación de movimientos sociales. También participan algunas agrupaciones políticas que se proponen coordinar una estrategia de lucha cívica para lograr la salida del poder de la dictadura Ortega Murillo por la vía democrática. Y para conocer más a fondo lo que representa esta nueva alianza, nos acompañan tres de sus integrantes. Mike Healy, presidente de Upanik, vicepresidente del COSEP y delegado ante la Alianza Cívica, Ivania Álvarez del movimiento 19 de abril de Tipitapa, miembra de la articulación de movimientos sociales y Harley Morales de la Alianza Universitaria Nicaragüense, miembro de la coalición universitaria que también forma parte de la Alianza Cívica. Buenas noches, Harley, Ivania. Mike, gracias por estar con nosotros. Esta nueva coalición ha creado grandes expectativas entre la población nicaragüense que quiere un cambio pacífico. Ahí están presentes muchas organizaciones que han estado participando en esta protesta cívica, pero la gente pregunta cómo se coordina esta estrategia, cómo se dirige. ¿Existe acaso alguna especie de comité ejecutivo, un coordinador que hable por este movimiento? Definitivamente esto se comenzó hace prácticamente dos meses, todos estos movimientos comenzamos a trabajar, articularnos y comenzar a buscar toda la sinergia que teníamos entre todos para buscar una gran unidad porque era una gran petición no sólo de los nicaragüenses a lo interno que estamos en esta etapa, sino también de la comunidad internacional y las nicaragüenses que están en el exterior. Querían ver una organización más organizada, más enfocada en un alineamiento para que logremos lo que todos queremos en Nicaragua, que es la justicia, la democratización y ver de qué manera a través de todas estas agrupaciones, que no están todas, que todavía hay otras que se están incorporando en esto, ver de qué manera todos articulados podríamos enfocarnos en una presión constante para llevar a través de esta protesta cívica, llevar a sentarnos a esa mesa de diálogo. Es decir, esta no es una coalición política como fue la 1 de 1990 en un momento electoral, aquí se está demandando la creación de condiciones para ir a una elección, para sacar a los presos políticos y para que se hagan reformas. Correcto, o sea, pero en esta primera etapa no es un partido político, esta etapa es una organización donde estamos todos estos diferentes grupos unidos trabajando en un solo alineamiento, que es buscar la democratización, la justicia de Nicaragua, la independencia de poderes y ver de qué manera a través de todas estas presiones articularas cívicamente podamos a nivel nacional, podamos nosotros llegar a sentarnos a esta mesa de diálogo. Al final de cuentas, todos estos eventos, todos estos terminan en una mesa de diálogo. La idea es ver de qué manera nos podemos sentar en esa mesa de diálogo lo más rápido posible para que no sigamos afectando la economía y el bienestar de los nicaragüenses, ¿verdad? ¿Cómo puede mantenerse este proceso de lucha cívica frente a las disposiciones que ha tomado el régimen que prácticamente ha declarado un estado policiaco? Las rotondas de Nicaragua están tomadas por la policía y prácticamente hay un estado permanente de persecución contra los que convocan a estas movilizaciones como ustedes. La unidad nació de una exigencia de la calle, una exigencia de dispersión que teníamos y donde todos decíamos si nos vamos solos nos van a atrapar. La unidad azul y blanco es la necesidad de esa calle, de estar unida, porque creen que la lucha cívica está encaminada hacia la victoria. Los territorios son los más afectados cuando estábamos dispersos porque salía una marcha en Chinandega, salía una marcha en Tipitapa y era dispersada y el resultado de presos políticos no es la desunión, es el ataque del régimen a la lucha cívica. Entonces esta unidad no es de la que somos parte de los movimientos, somos la unidad, todos los territorios somos la unidad y hoy en día estamos dispuestos a seguir en la lucha los líderes que quedan en las calles, los que están escondidos, pero bajo una sola bandera que es salir de este dictador por la lucha cívica en las calles y donde todos vamos a tener presencia. Las madres de abril, los presos políticos, los exiliados, los desmovilizados, ¿por qué? Porque hay gente que no vive en sus ciudades, que tienen que vivir en Managua o tienen que cambiarse de Managua porque están desplazados. Entonces urgíamos no crear más liderazgo o reconocer liderazgo que pueden seguir en la calle, sino urgíamos esta organización que va a ser ahora horizontal. Nadie me representa, yo soy autoconvocado. Harley, pero para conducir una lucha frente a un enemigo, frente a una dictadura tan poderosa que tiene el control de la policía, paramilitares y sus fuerzas de choque, se requiere una estrategia y se requiere una conducción. La pregunta es, ¿quién conduce la unidad azul y blanco? Mira, solamente para responder un poco a las preguntas anteriores, evidentemente en esta fase de la lucha la, digamos, el momento exige dar un salto, es un salto cualitativo bien importante. No dejar la fase autoconvocada, pero sí ir a una fase de coordinación, digamos, no más de arriba hacia abajo, ni tampoco crear una suerte de vanguardia o dirección nacional, que evidentemente lo que la autoconvocación ha querido no construir, sino conformar una suerte de espacio de confluencia. Es decir, la unidad nacional azul y blanco no es un actor político orgánico en este momento, es un espacio de confluencia, de concurrencia, de diálogo sincero entre un sinnúmero de expresiones organizativas, entre ellas y de manera importante expresiones territoriales, movimientos 19 de abril de los territorios, que sus maneras de ejercer la lucha son muy diferentes en todos, los territorios tienen sus ritmos, sus características y sus maneras de ejercer la lucha de manera muy característica, muy particular y que claramente tiene el objetivo esta unidad de salir de la contradicción básica que aglutina todos y todas las nicaragüenses. Pero en este momento, ¿existe o no una instancia de coordinación ejecutiva que hable por esta unidad azul y blanco? Mira, en este momento lo que hay en la unidad nacional azul y blanco, uno pareciera, cuando le dicen la unidad, pareciera que ella es un actor, pero lo que hemos tenido nosotros, y hay que ser sincero con el pueblo, son asambleas ciudadanas. Asambleas ciudadanas, hemos tenido asambleas con más de 40 organizaciones, con más de 40 expresiones organizativas y estas asambleas ciudadanas se han planificado a través de las expresiones que comenzamos a pensarnos la unidad, entre ellos la alianza cívica, la articulación de movimientos sociales, el espacio azul y blanco, democracia en marcha, entre otras organizaciones que vieron que era la unidad de verdad la estrategia más contundente para hacerle frente al régimen y de esta manera coordinar, planificar, organizar y ejecutar acciones de manera más organizada. ¿Cuál es la estrategia, Raquel? La percepción general que hay sobre la crisis de Nicaragua es que aquí hay un desgobierno total, es decir, hay un régimen que no tiene capacidad de gobernar si no está matando y si no está reprimiendo. Hay partidos políticos que están totalmente desacreditados, algunos no, algunos incluso están participando en este movimiento y por el otro lado nace ahora este planteamiento, pero la gente dice, bueno, en Nicaragua hay un vacío de poder, o sea, ¿quién llena ese vacío de poder? ¿Cuál es la propuesta concreta de cambio de esta alianza azul y blanco? Bueno, mira, nosotros lo que, como te estaba diciendo, Harley, lo que estamos buscando es cómo organizar toditita esos diferentes movimientos que están ahí en la lucha y ver de qué manera todos nos articulamos en una sola línea que es, como te dije anteriormente, llegar a una mesa de diálogo y posteriormente, una vez que se solucionen todos los temas en la mesa de diálogo, ver que la siguiente etapa es la etapa electoral ya. En esa etapa electoral lo que estamos viendo nosotros es que tenemos una buena base en esta unidad para poder concretar hacia el futuro una buena plataforma electoral unida con todos estos diferentes grupos y todos los que más se van a unir a este grupo. Ahora, esto no quiere decir que hay movimientos y partidos políticos que no están ahorita adentro, que han sido partidos que han luchado por la democracia, que definitivamente tienen espacio en esto. En este momento está asociado, digamos, a la unidad azul y blanco, el Frente Amplio por la Democracia. Por ejemplo, Ciudadanos por la Libertad es parte de esta unidad o no? Bueno, ahorita no, pero sí vamos a platicar con Ciudadanos por la Libertad porque también tienen, han sido una lucha franca, abierta, no solo fueron los más golpeados, diría yo, en las elecciones últimas porque no solo le quitaron las diputaciones, quitaron personas de jurídica y quitaron al partido. Entonces yo creo que hay ahí movimientos políticos que definitivamente pueden formar parte de esta gran alianza y esta gran unidad porque tienen sinergia con todo lo que estamos haciendo. Claro que hay otros que definitivamente no le veo yo y va a ser muy difícil por su actuar en el pasado que puedan formar parte de esto. ¿Qué le propone la unidad azul y blanco a ese gran sector del país que ya sea por inercia, por cooptación, hoy está apoyando al régimen de Ortega? Me refiero a la burocracia estatal, civil y militar, policías, militares, altos funcionarios del gobierno, magistrados, diferentes sectores, empleados públicos que están siendo cooptados por el gobierno y dicen nosotros estamos ahí porque estamos obligados, porque estoy defendiendo un trabajo y además porque no tengo otra opción. Por eso yo preguntaba antes, hay un vacío de poder, ¿qué le ofrece esta alianza azul y blanco? Mira, primero con el vacío de poder nosotros somos bien claros en algo y es que esta unidad nacional azul y blanco se está preparando bajo cualquier escenario, es decir, bajo el escenario ya sea del diálogo nacional, hemos sido bien claros que la alianza cívica sigue siendo el interlocutor legítimo frente a cualquier proceso de negociación. Segundo, si hay un proceso de adelanto de elecciones, evidentemente, y nosotros siempre fuimos bien claros, la alianza cívica nunca se vendió como un partido, sino que esto tenía que hacer un consenso entre todos y muchos actores. Y segundo, incluso frente al colapso del Estado, es decir, hay que estar preparado frente a cualquier escenario y yo creo que eso también es parte de lo que estamos haciendo dentro de la unidad nacional azul y blanco. La cuestión del vacío de autoridad es bien interesante, fíjate porque evidentemente lo que hay ahorita es un desgobierno, es decir, se han destruido, se han roto todos los marcos a través de los cuales se gestiona el poder político y evidentemente el poder político se está disputando desde la calle. El diálogo nacional para nosotros es importante porque creemos que es el marco a través del cual se puede gestionar el poder político de manera compartida si hay voluntad política por parte del régimen. Por eso nosotros no le apostamos tanto a la cuestión de la Junta de Gobierno porque sabemos que a percepción de la comunidad internacional lo que es legítimo de este proceso en este momento es el adelanto de elecciones, por eso le apostamos más al diálogo como modelo de cogestión del poder para dar paso a la transición. Ahora, ¿qué es lo que nosotros le ofrecemos a los funcionarios públicos o al sandinismo incluso que no es orteísta? Nosotros hemos sido bien claros y es que primero con ortea ningún futuro es posible, eso ha sido un mensaje que siempre nosotros como jóvenes lo hemos dicho y evidentemente hay un miedo legítimo, hay un miedo legítimo que nosotros vengamos, por ejemplo, o el nuevo gobierno que venga, haga una serie de ajustes estructurales y que todo caiga sobre el sector público y sean una serie de despidos masivos, eso es un miedo legítimo. El segundo miedo legítimo es que evidentemente nosotros vayamos frente a cualquier cosa que sea sandinismo. Yo creo que eso en este momento hay un sentimiento bien anti-sandinista que se ha creado, esa cuestión de vayamos y hagámosle pinta a las casas de los sapos, el que no brinque sapo, yo creo que alegra mucho pero genera polarización y no es lo que nosotros creemos y nosotros creemos que la nueva Nicaragua es una Nicaragua inclusiva, que no es revanchista, que no viene a pensar en los enjuiciamientos, nosotros no creemos en eso, es una Nicaragua que va a ser de todas y todas siempre y cuando no hayan estado estas personas involucradas en la perpetuación de los crímenes y la matanza. ¿Cómo, qué lugar ocupa en esta plataforma la demanda de justicia? Porque aquí hay dos grandes exigencias que son las que unieron a todo el país en esta lucha, la demanda de verdad en primer lugar sobre los crímenes, justicia y al mismo tiempo de democracia. Creo que es importante que la ciudadanía conozca que esta nueva alianza tiene comisiones de trabajo. Una de las comisiones de trabajo, esta es el desarme, está la propuesta de democratización, hay propuesta inclusive para la salida de los presos políticos porque puede inclusive decir que unos son del Frente Sandinista, otros no han sido enjuiciados, para todo eso hay comisiones y para todo eso vamos a tener una propuesta a la ciudadanía que se ha venido trabajando y se sigue trabajando. Esta línea de salida, como decía él, incluye inclusive una junta de gobierno provisional, pero entonces todas esas propuestas van a ir saliendo poco a poco porque igual las madres de los caídos del Frente Sandinista son las mismas de los azul y blanco, exigen justicia. Alguien disparó, alguien dio la orden, de donde haya sido. Entonces sí hay una respuesta hacia todo eso, que estén haciendo, están haciendo porque queremos incluirlos a todos, queremos ser inclusivos en todo. El que pide justicia tiene que pedirla desde todos los puntos. Entonces el trabajo de las comisiones incluye todo esto, inclusive hablábamos de la vocería. Hay una comisión de comunicación al exponernos hoy aquí sabemos que vamos a ser perseguidos, es un... con lo que contamos ya. ¿Cuántos miembros de la alianza, de la articulación están detenidos o se han visto obligados a salir al exilio? ¿Tienen ustedes una contabilidad o un registro de los estudiantes, de empresarios, de miembros de organizaciones sociales? Yo te diría, Carlos Fernando, que los datos ahí están claros, ¿verdad? Esos 200, arriba de 200 redos políticos que tenemos, todos son miembros de todas estas organizaciones. O sea, no solo miembros de la alianza, pero también como está Medardo, como está, me entiendes... Irlanda. Irlanda, como Carcacha, me entiendes, pero al final de cuentas hay otros miembros también de la alianza que están jóvenes, que están encarcelados, pero también hay jóvenes de toditista esta gran unidad que son miembros de los movimientos 19 de abril, son miembros de toditista la articulación, o sea, toda esta gente. Es importante explicarte algo también que el porqué de toda esta gran unidad no es solo por lo que te explicamos, ¿verdad? Es también para articular y unificar todos los esfuerzos que se tienen que hacer para la defensa de los presos políticos, también se está articulando para lo que es la atención a los que fueron heridos y todo, o sea, el apoyo que ha dado la alianza y todos estos grupos a todos estos heridos, porque son más de 2.000 heridos, o sea, se está trabajando con ellos, se está trabajando también en el tema psicológico, se está trabajando también en el tema de la defensa, con los abogados que tenemos que están trabajando, se está trabajando con la CIDH, se está trabajando con el GH, se está trabajando con todo, está articulado, o sea, no es solo para que trabajemos en pro de llegar a una mesa de diálogo, o sea, hay un montón de cosas que se van a hacer desde aquí, desde adentro de esta unidad, ¿verdad? Cuando, 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 perdón, cuando doña Francisca Ramírez, Chica Ramírez se ve obligada a irse al exilio, o estudiantes de la coalición universitaria son detenidos, o también tienen que refugiarse en el exterior, ¿qué capacidad tiene este movimiento de reponerlos? Es decir, ¿hasta dónde puede llegar la represión y hasta dónde puede llegar la capacidad de este movimiento de resistir? Ustedes se están preparando para una lucha de meses o para una lucha de años, para que la dictadura salga en el año 2018, 2019, o más adelante. Ahí te puedo apoyar, Juan, mira, nosotros, como te quiero decir, yo le digo a mucha gente, hay ciertas cosas que uno tiene que analizar, y especialmente nosotros de Tupaní, que hemos venido de los últimos 5 o 6 años poniendo este dedo en la llaga sobre la parte de institucionalidad, es cierto que no sabíamos que iba a pasar esto el 18 de abril, pero sabíamos que con toda esa actuación podía llegar a esto, ¿verdad? Nosotros lo que vemos es que toda esta articulación y todos estos movimientos van a seguir luchando, como te dije anteriormente, enfocado en no solo la parte de la justicia, la parte de la democratización, pero también en crear un análisis hacia el futuro para darle esa alternativa al país, ¿qué es lo que se va a hacer en el futuro? ¿Qué pasa después del diálogo? ¿Qué pasa después de unas elecciones? Tiene que haber una plataforma en donde estemos todos unidos, dialogando y buscar entre todos un país, o sea, una visión de nación hacia largo plazo, y no estar cayendo cada 30, 35 años en esta misma central. Mientras tanto, mientras se llega a eso, ¿qué pasa con este liderazgo que está siendo cercenado, encarcelado o forzado a ir al exilio? Era una urgencia esta unidad por eso mismo. Tenemos, por ejemplo, casi 30 mil nicaragüenses en Costa Rica, ¿verdad? Se habla de casi mil en Europa, que la mayoría está en España. Entonces, era urgente unirnos, porque ahora, esta comisión que trabajaba los exiliados en la alianza, junto a lo que lo trabajamos en la articulación, junto a lo que trabajamos en los diferentes departamentos, estamos coincidiendo y dándonos esos datos, y eso va a ser, teniendo datos más concretos, podemos trabajar mejor. No es una apuesta para allá y para hoy. Si bien decía Michael, esto no es un partido político, esa es la primera etapa. La política de cría nos quiere obligar a los autoconvocados a decirnos, ustedes tienen que llevarse en esta casilla porque yo estoy organizada. No, Nicaragua está organizada en una lucha, que es sacar al dictador. Pero también se preparan las bases para ir por la vía democrática a unas elecciones, y en eso vamos a participar todos, los que están fuera y los que estamos dentro, los que estemos libres y los que están presos, porque sus familias hoy los representan. Además de la represión, que es lo que afecta en primera instancia la vida de todos los nicaragüenses, el temor, la incertidumbre, la persecución, el peligro de muerte, hay otro problema ahora predominante que tiene que ver con la crisis económica, con el colapso económico, la economía está descreciendo, hay más de 340 mil personas sin empleo. ¿Cómo afecta esto las condiciones de la lucha política? Es decir, a más crisis económica la gente se repliega, se retira, o hay más condiciones para que participe en este proceso. Antes de ir a la parte económica, solo una cuestión que tiene que ver mucho con lo que está diciendo vos de la justicia. Hay un compromiso ético de la Unidad Nacional Sul y Blanco y de la Alianza Cívica sobre la cuestión de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de la matanza. Eso es bien importante para nosotros. Ortega le encantaría que la nueva Nicaragua se construya sobre la base del olvido, sobre la base de la impunidad, y eso es algo que nosotros no estamos dispuestos a negociar. Es decir, Ortega estaría dispuesto a, en cualquier momento, cuando sienta que la correlación de fuerza ya está a nuestro favor de nuevo y que ya verdaderamente está acabado, tal y como está en este momento, a ceder adelante a elecciones, pero en detrimento de la justicia. Que nosotros olvidemos los crímenes, olvidemos la matanza y le demos impunidad a él. Y nosotros no estamos dispuestos a negociar eso porque es un compromiso ético con nuestro asesinado, con las madres y con todas las personas que están exigiendo justicia de la calle, que yo creo que es el clamor más fuerte de este momento. El colapso económico hace que la gente se repliegue, los empresarios están atemorizados ante las amenazas de Ortega o genera otro tipo de problema incluido en el propio sector público que podría alimentar otro tipo de protesta. Nosotros como COSEP, como empresa privada, como PANIC y como la misma Alianza Cívica, estamos claros de que aquí no puede haber un arreglo económico mientras no hay un arreglo político. Al final de cuentas, está en manos del presidente y la vicepresidenta, porque son ellos los que tienen que tomar esa iniciativa. Nosotros podemos presionar internamente, como también hemos trabajado con el exterior, los países amigos de Nicaragua que están presionando internacionalmente. Pero al final de cuentas, la constitución de la República en Nicaragua es bien clara. Al final de cuentas, la decisión la tiene que tomar el presidente y la primera dama y ahí es donde nosotros no vemos una voluntad política. Pero si hubiera esa voluntad política, entre más rápido solucionas el problema político, más rápido se arregla el económico. Y te quiero explicar también una cosa. Aquí hay sectores que están siendo tan golpeados que al final de cuentas, si no nos ponemos la pila y resolvemos este problema de aquí a diciembre, va a haber un gran deterioro en la parte financiera que también te va a venir afectando, que hoy no lo estás viendo tan grande la afectación al sector agropecuario. Pero sí, si no hay una solución pronta, el sector agropecuario va a ser perjudicado hacia el futuro y por lo tanto la estabilidad económica y de alimentación de los mismos nicaragüenses hacia el futuro. Gracias Michael Healy, Ivania Álvarez, Harley Morales. Estaremos pendientes de los próximos pasos de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Hacemos una pausa y regresamos con Arturo Cruz, ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos para analizar el estado de la relación bilateral entre Nicaragua y el gobierno de Donald Trump. La semana pasada en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos se aprobó la fusión de dos proyectos de ley diseñados para sancionar al régimen de Daniel Ortega, la NICA Act y la Ley sobre Violaciones a los Derechos Humanos y Corrupción en Nicaragua, conformándose lo que se conoce ahora como el proyecto de ley de la Magnitsky-NICA, que aún debería ser aprobada por el Pleno del Senado y del Congreso. Y esta semana una red financiera especializada sobre delitos financieros del Departamento del Tesoro alertó al sistema financiero de Estados Unidos sobre el peligro de que fondos provenientes de la corrupción gubernamental de Nicaragua intenten ser lavados en Estados Unidos. Y para analizar las implicaciones que tienen estas dos iniciativas en la relación bilateral de Nicaragua con Estados Unidos, nos acompaña el ex embajador de Nicaragua en Washington, Arturo Cruz. Buenas noches, Arturo. Buenas noches, Carlos. ¿Cuáles son los plazos políticos que tiene en el proceso legislativo de Estados Unidos la eventual aprobación de esta ley, esta fusión de dos leyes que ahora le llaman popularmente la Magnitsky-NICA, aunque técnicamente se llamará de otra forma, se aprobará este año? Sí, definitivamente. Tiene que aprobarse. Recordá que el 115 Congreso termina a finales de diciembre y obviamente si no se aprueba para entonces, la ley tiene que ser reintroducida el próximo año. Déjame advertirte, sin embargo, que yo siempre he sido cuidadoso en anticipar los procedimientos del Congreso norteamericano, puedo concluir casi con certeza que será aprobada antes del 115 Congreso. Es decir, hay voluntad política. Hay una voluntad notable. Hay un apoyo bipartidista para que se apoye. Para darte una idea, el proyecto de ley del senador Menéndez fue introducido el 18 de julio en la tubería. Ahora, ponente a pensar que está el receso de agosto, que siempre es un receso prolongado. Y sin embargo, ya el 26 de septiembre, en Comité en Pleno de Relaciones Exteriores, con la venia del senador Corker, el republicano presidente del comité, se hizo lo que se le conoce como el mark-up. Y ahí fue donde definitivamente se fusionaron los dos proyectos de ley. Ahora bien, ya el 3 de octubre, hace unos días, se puso ese proyecto de ley en el calendario del Senado en Pleno para que sea aprobado. Y obviamente va a ser aprobado por lo que se conoce como consentimiento unánime. Desgraciadamente, entre comillas, desgraciadamente, porque también no es que sea tan complicado el tema, pero bien, le vamos a decir, desgraciadamente, como se modificó el proyecto de ley, tiene que regresar a la Cámara. El problema con la Cámara es que en este momento está en receso. Y está en receso también prolongado, porque está en todo el Congreso, toda la Cámara, perdón, está en proceso electoral. Y entonces, durante ese receso hay sesiones que se le conocen como de proforma. Muchos alegan que en esa sesión de proforma puede pasar ese proyecto de ley nuevo, entre comillas, nuevo, que saldría del Senado a la Cámara y pasaría por suspensión de las reglas. Ahora bien, en el peor de los escenarios, supongamos que eso no se puede, pasaría definitivamente en la famosa sesión del pato herido, que le llaman, que es cuando ya después de las elecciones legislativas. Entonces, no hay... Eso es a finales de octubre. A principios de noviembre. Entonces, viene el Congreso, ya el viejo Congreso, a juntarse de nuevo. Y ahí definitivamente no hay forma, veo yo, de que esto no sea aprobado en la Cámara. Y de ahí va al escritorio del presidente. ¿Qué pasa después? En el momento que el presidente lo tiene, ¿quién toma acciones? El ejecutivo. El ejecutivo significa el Departamento de Estado, el Departamento de Tesoro, serían quienes indicarían, quienes son, digamos, los sujetos políticos o económicos nicaragüenses o allegados al régimen, como dicen ellos, que serían objeto de las sanciones de lo que se conoce como la Minichinica. ¿Cuáles son los alcances de esas sanciones? A ver, obviamente está el proyecto de ley original que tiene que ver con el NICAC, que incide en los préstamos del futuro, no necesariamente en la cartera activa. Y no en todos los préstamos, seamos claros, ¿verdad? Por una serie de razones, porque todo lo que tiene que ver con ayuda a programas de necesidades básicas, la ley de los Estados Unidos es muy protectora de ese tipo de programas. Pero sin duda alguna tiene un impacto, no solamente en términos de los préstamos del futuro, sino psicológico también. Ahora, en cuanto al otro proyecto de ley, que es por el cual creo yo que hay entusiasmo de parte de todos los miembros del Senado y de la Cámara, que tiene que ver con lo que tú dices, un magnífico nicaragüense, porque el otro título, por el amor de Dios, aquí pasaríamos tratando de darlo. Ese es un proyecto de ley que le dice al Departamento de Estado que con la cooperación de la comunidad de inteligencia, en 180 días desde que se promulga la ley, o sea, tienen hasta 180 días, para presentar un informe, fíjate bien, que tiene que ver sobre los principales miembros del gobierno, miembros de la Corte Suprema, miembros del Consejo Electoral y miembros de la Asamblea, donde se detalla quienes ellos perciben como violadores de derechos humanos o involucrados en actos de corrupción. Y sobre la base de ese informe, definitivamente, tomar sanciones. Ahora, interesante, en este proyecto de ley, que es el que se discutirá en la Cámara pronto, una vez que el Senado lo apruebe por consentimiento unánime, se excluyeron explícitamente a familiares del presidente y de la vicepresidenta y se excluyeron a miembros del Ejército. Pero a la misma vez, esta es una ley también que hay que estar muy claro, caduca hasta en el 2023. O sea, que si hubiera un ejercicio de insistir en reelegir al gobernante actual o a la vicepresidenta que se quisiera elegir, esta ley es un mensaje diciéndole, esto se termina en el 2023, en diciembre del 2023. Lo que estás diciendo es que miembros de la familia presidencial están excluidos de ser sancionados por ese tipo de ley. No está expresamente... Ahora, eso no quiere decir que en el Global Magnitsky no se pueda tomar esa medida. Pero este proyecto de ley, que fue muy... O sea, es uno de los proyectos de ley donde te define quiénes son los que van a estar puestos bajo la lupa y excluyeron a los militares y excluyeron a los miembros de la familia. Cuando hablas de militares, estás hablando de militares a nivel individual. La institución militar que tiene inversiones en Estados Unidos, en la Bolsa de Valores, escuchamos al senador Rubio en algún momento y a la congresista Ross Lettinen diciendo ¿Debe de sancionarse ese tipo de inversiones? Eso yo creo que ese tipo de... Tenés toda la razón. Indiscutiblemente, creo que hay voluntad no solamente de los miembros del Congreso, sino del propio Departamento de Estado, vía el tesoro, ¿verdad? De empezar a ver qué medidas se pueden tomar en cuanto a las inversiones del Ejército como institución en los Estados Unidos. ¿Qué persiguen los promotores de esta ley y sus respectivas sanciones? Es decir, ¿cuál es el resultado que esperan obtener? ¿Esperan que el presidente Ortega, como resultado de esa ley, diga bueno, entonces ahora voy a negociar y voy a anunciar elecciones anticipadas? ¿O esperan acaso que se produzca una retaliación o una escalada de represión, como ya está ocurriendo en el país? El presidente Ortega tiene su propia ley para financiamiento del terrorismo, que la puede aplicar indiscriminadamente. A ver, independientemente de que si estás en el Congreso o estás en el Ejecutivo, la verdad es que hay un consenso total en cuanto a que con este gobierno actual, con el régimen presente, hay un gran rechazo emocional, inclusive. Ahora bien, eso no quiere decir que ellos no tengan el reconocimiento de que si hay una opción política de elecciones adelantadas en un contexto de una arquitectura política nueva, que ellos no estén dispuestos con entusiasmo, inclusive, a pesar de toda esa reserva, de tomar en cuenta esa salida. Pero la verdad el caso es de que si de alguna manera no ven esa posibilidad realizándose en los próximos meses, aprovechando inclusive la venida del nuevo embajador, ¿verdad? El embajador Sullivan, que aún no ha sido clasificado. Pasó por el comité, pero el Senado en Pleno no lo ha confirmado, como no ha confirmado a muchísima gente, por esa polarización que se tienen los norteamericanos y el tema de la Corte Suprema, que hasta ahora finalmente se está resolviendo. Pero ellos quieren aprovechar esa ventana de oportunidad que representa el nuevo embajador y tomando en cuenta que este es un proyecto de ley que todavía tiene su tiempo para ver si de alguna manera, independientemente de que hay mucho escepticismo hacia la buena voluntad del gobierno, pueden encontrar esa salida anticipada. Porque ellos le temen a un escenario, Carlos, y te lo dicen de manera, pues, callada, pero te lo dicen, que es una economía destruida y el presidente gobernando. ¿Cómo se interpreta el anuncio que hizo el viernes la red de delitos financieros del Tesoro en la que alerta sobre posibles movimientos de fondo provenientes de la corrupción gubernamental de Nicaragua hacia el sistema financiero de Estados Unidos? ¿Significa eso que están preparando otro tipo de sanciones? No, bueno, básicamente es una manera de decir que el Tesoro está vigilante y que definitivamente el tema de Nicaragua es prioridad y que está en su lupa. Y ya el Tesoro pareciera que se está alineando plenamente con todas las diferentes instancias del Ejecutivo. Hasta cierto punto recordar que el Tesoro este tipo de medidas no dejan de muchas veces de no ser de su gusto. Pues bien, esto es una manera de identificarse plenamente en esa línea, ¿verdad? Y son a ellos los que les corresponde en gran medida aplicar parte de esta ley, ¿verdad? En este momento hay algún hilo de comunicación o negociación entre el presidente Ortega, Washington, la OEA o la ONU. Te digo eso porque el señor Almagro se reunió esta semana con dirigentes estudiantiles y lo que salió de esa noticia es que ya no hay ni siquiera comunicación entre Almagro y Ortega. Parece que es así. La última vez que de alguna manera hubo una reunión entre el gobierno y los miembros del Ejecutivo y después con el Senado fue hace algún tiempo cuando el canciller nicaragüense se reunió con el embajador Trujillo, se reunió con el equipo principal del Departamento de Estado para América Latina y posteriormente tuvo una reunión con el senador Rubio y el embajador Campbell. Estaba presente en eso. A partir de ese momento pareciera que no hay comunicación. La expectativa es que la presencia en Nicaragua de un nuevo embajador norteamericano podría abrir algún, por lo menos, alguna base de intercambio. La pregunta es si esa puerta se cierra y si por el contrario lo que se recrudece es el curso de represión, sanciones que ya está imponiendo el presidente Ortega de Nicaragua y por el otro lado, decrecimiento económico y colapso económico, ¿cuál es el futuro? El portaaviones, como te lo he dicho en otras ocasiones, sigue en su dirección. Van a ir escalando, escalando, escalando. Independientemente... Cuando hablas de portaaviones, es una nave, pero es una nave militar. Estás hablando de esa clase de opciones. No, 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 esa opción está fuera del juego totalmente y hay que ser muy claro, ¿verdad? Y inclusive se los aclaró en algún momento algunos funcionarios destacados de la diplomacia norteamericana de que no esperen eso. El portaaviones como metáfora en el sentido de que una vez que el portaaviones establece una dirección, moverle una pulgada, es imposible. O es muy difícil, obviamente. Imposible no, es muy difícil. Vos como nicaragüense, como analista político, ¿cómo ves la prolongación de ese escenario en Nicaragua? Hay gente que dice, bueno, aquí puede repetirse lo que ha pasado en Venezuela o lo que ha pasado en Siria. ¿Es replicable ese tipo de prolongación de una crisis acá en el país? Bueno, lo que pasa es que la economía nicaragüense es en extremo frágil. De todo eso lo sabemos. Este era un crecimiento que había que cuidar y que había que darle una arquitectura política que nunca se le dio para que fuera sustentable en el tiempo. Y definitivamente uno de los grandes temores que personalmente yo tengo es, por ejemplo, los logros que se han realizado en Zona Franca, sabiendo que más adelante posiblemente muchos de estos empleos se van a ver complicados y que volver esos empleos después de que la relación se normaliza es muy difícil. Pero indiscutiblemente los norteamericanos, cuando vos conversas con ellos, no quieren llegar a ese escenario. Pero es que independientemente de que si quieran o no quieran, ya se estableció una línea. Y es casi por inercia, Carlos. O sea, no es que nadie la esté dirigiendo de manera explícita y que digan ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer aquello. No. Se estableció una política que es usted da una salida política adelantada en el contexto de una nueva arquitectura política y nosotros podemos conversar. Si no, si no, las medidas se van a ir tomando casi por inercia. El colapso económico de esta economía frágil que estás describiendo puede ser un incentivo para un arreglo político o para que se profundice esa inercia. Desgraciadamente, esa, bueno, ojalá que sea para un arreglo político, pero si no la inercia, ahí está. El Frente Sandinista, el aparato gubernamental, la maquinaria oficial que en este momento aparece cooptada y alineada a Daniel Ortega y Rosario Murillo, ¿tiene algún rol, algún aporte para la solución de esta crisis o está completamente, digamos, sometida a esa lealtad personal? Bueno, yo veo que esa pregunta es central, sobre todo porque si se fuesen a dar elecciones anticipadas, es indiscutible que el aparato sandinista se complica porque definitivamente en ese contexto está el tema de candidaturas y obviamente en este momento hay voces subterráneas de individuos muy fuertes, todavía pues con cierta militancia histórica que no hay duda abrirían esta discusión. Y en el escenario de una crisis que no hay elecciones anticipadas, esa maquinaria oficial, esa burocracia civil y militar también colapsaría con el régimen o tiene algún espacio político para tomar acciones. Y es que ahí viene el tema de que este proyecto de ley realmente enfatiza más el tema de las sanciones que necesariamente el tema de los multilaterales, por ponerlo así. Y no hay duda que tiene un propósito también en ese sentido, ¿verdad? Dirigido hasta cierto punto a crear esas fisuras. ¿Verdad? Que ya están. Lo que pasa es que esas fisuras se pueden volver grietas. ¿Se pueden volver? Grietas. Grietas. Ahorita son fisuras que vos ves, pero no hay duda alguna, y aquí obviamente estoy especulando, de la percepción que tienen estos funcionarios o los que han redactado estos proyectos de ley. Se ha hecho de paso, este es un proyecto de ley muy bien pensado. Si vos lo ves y lo lees en detalle, te das cuenta de que son muy explícitos en lo que quieren. Gracias, Arturo. Vamos a una pausa y regresamos con las noticias satíricas en la última Mirada News. Y ahora vamos a la última Mirada News con las noticias que no alcanzaron en el informe semanal. Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. El mes de septiembre no se dio abasto para tantas victorias, o el gobierno se quedó sin adjetivos. Otro octubre victorioso. El pasado fin de semana, el comandante Ortega le dio la bienvenida a octubre victorioso, justo como los influencers en redes sociales. Solo le hace falta saludar al viernes. El acto oficial inició con algunas canciones pregrabadas. Bueno, considerando que el comandante preside una dictadura que acabó con la democracia, pretende instaurar una dinastía familiar, penalizó el aborto terapéutico, perpetró una masacre, usa paramilitares para reprimir estudiantes y que su edad biológica es de 73 años. Técnicamente, Ortega es un viejo reaccionario. Cambiando de chaqueta, no más moverás. ¿Es que nadie revisó la letra de esas canciones antes de que la grabaran? Si alguien cambia de chaqueta para tratar de cambiar la percepción pública, es el comandante. Se celebró la 73 Asamblea de Naciones Unidas allá en la ciudad de Nueva York. Una ciudad donde hay mucha riqueza, pero donde también hay mucha pobreza, mucha miseria. En resumen, no voy a las Naciones Unidas porque en Nueva York hay pobres. La Primera Guerra Mundial se inició en Europa y luego la Segunda Guerra Mundial también se inició en Europa. Europa no me puede reclamar nada porque inició dos guerras mundiales. En Hiroshima y Nagasaki. Ahí cayeron las bombas atómicas desde la aviación norteamericana. Estados Unidos tampoco me puede reclamar nada por Hiroshima y Nagasaki. Pero cualquier resquemor que despierte el discurso del comandante se alivia con el bálsamo de las declaraciones de la compañera. Tenemos la capacidad para sobreponernos e ir adelante en alas de ángeles, para ir adelante en carrozas llenas de ángeles. Incidentalmente, carroza llena de ángeles es el nombre del nuevo modelo deportivo de Mercedes-Benz para el 2019. No sé si lo notaron, pero anda dos chapas diferentes. Nueva tendencia y Nicaragua diseña. En el último día de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando solo faltaban tres horas para que cerrara el telón, se destapó el arma secreta de la diplomacia del comandante. Reciban el mensaje de paz del pueblo de Nicaragua. Ok, no era tan secreta. era el canciller de Nismoncada. Su discurso era tan predecible que ni siquiera la misión Nicaragua le puso atención. Tres de los cuatro funcionarios estaban ocupados dándole like a los tweets de Maritza Rivas. Y el que tiene los audífonos puestos estaba escuchando Bad Bunny en Spotify. El equipo investigativo de La Última Mirada News descubrió cuál era el apodo de Moncada en los años 70. Bueno, en realidad leímos una columna de Joaquín Absalón Pastora en el diario La Prensa donde revela que a Denis Moncada le decían Petit Poix. Ya saben, Petit Poix, el que viene en lata, el que tu abuela le ponía al arroz para agasajar a una visita. ¿Quién no quiere escuchar lo que tiene que decir el canciller Petit Poix? Pues, parece que nadie. El gobierno de la República de Nicaragua ha apoyado la desnuclearización de la península coreana. Para finalizar, en Rusia ya está a la venta el calendario 2019 de Vladimir Putin. Cada mes, los ciudadanos pueden disfrutar de una impactante fotografía de su autócrata favorito. En Nicaragua ya está circulando el calendario del comandante Ortega 2019. Pero solo llega hasta marzo porque aquí vamos mes a mes. Si el comandante sigue gobernando en abril, ahí el CPC del barrio le va a pasar dejando la hojita del mes. Y así sucesivamente. Buenas noches. Así llegamos al final de esta edición. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de video en youtube.com Pleca Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana en la dirección arroba CFG. Regresamos mañana lunes con más información, análisis y comentarios en esta noche siempre a las 8 de la noche aquí en Canal 12. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!